Es el 21 de agosto del 2012, este es el videoblog de Redditum con el patrocinio de Enfirme, Trading Center y de Ingresarios, el texto guía para entender este informe. Versión Kindle, versión impresa, librería Uní Andes y en ingresarios.com Y comenzamos con peso dólar, movimiento horizontal y lento en 15 minutos, punto de control en 60, si lo viola 8.11, es posible. Si abrimos con un gap en el 8.11, el rebote sería el 8.20, la gráfica diaria con algo de cansancio, pero apenas se está empinando el navegador, esto tiene toda posibilidad para continuar. Estos son los test, continúan una clara tendencia bajista en tasa, no hay nuevos box en el gráfico semanal, mantener el sesgo bajista para ellos. Doge, información en el IGVC en el gráfico diario, retrocesos son comprables hasta esa zona de alto volumen a precio, call cap también en resistencia. Este pivot anterior, también visitando parte inferior del box, pero es un mínimo mayor en el gráfico mensual que tiene calidad para mantenerse. Ahorita vendrá un movimiento posiblemente horizontal y lento, este aval no está pasando mucho en esta acción, aunque ya aparecieron dos boxes asimétricos. De hecho, el mismo nivel en el punto de control y la parte inferior, 1.147, 1.175 sería un objetivo, esto es Bancolombia retrocediendo en un sitio natural. Parte superior del box, 25.956, esto debería generar un siguiente mínimo mayor y después continuar al alza. La acción preferencial también retrocediendo, los retrocesos son comprables, tenemos objetivo posiblemente 28.216 en caso, este es el nivel de soporte importante. Digamos este primer pivot y después 25.354, no debería ser tan profundo el retroceso. Este es Ebiomax, la semanal terminó muy potente, rompiendo y metiéndose dentro boxes en el gráfico semanal. Aquí está el Banco de Bogotá, nada que hacer acá. Esta es la BBC, sigue un movimiento horizontal y lento en el gráfico semanal, posible mínimo mayor para ir a 32.34, lo dice el gráfico mensual. Este es Semargos, este es un mínimo mayor semanal, sin ningún problema, por encima de boxes en el gráfico mensual. Esto es Bullish, se compran todos los retrocesos. Canacol no está lista, esta es la canadiense, sigue por debajo de los 45, 44, de hecho 40 centavos, ese es el box. Está por fuera de ellos en semanal y está por fuera de ellos en el gráfico mensual. Un poquito de reacción en la colombiana, no hay nuevos boxes, sería por encima de 8.10, por lo menos la entrada todavía es muy arriesgada. La otra estrategia es esperar el rompimiento y después el primer retroceso comprarlo. Celsia, intacta la tendencia del sistema en el gráfico mensual, eso es Bullish, aquí está con concreto, está rebotando encima de boxes en el gráfico semanal. Focos volúmenes, Corficol, Doji en el diario, rebotes fuertes después del último retroceso. Ecopetrol por encima de boxes en el gráfico semanal, va a ir a buscar este pivot anterior, este es un mínimo mayor mensual, sin ningún problema. Aquí está Empresa Energía, Bogotá, intacto. El movimiento en el gráfico semanal por encima de boxes, esta resistencia, punto de control anterior, los 1.200, la vez que lo absorba irá a 1.300 sin mucho problema y está por encima de boxes en el gráfico mensual. Esto fue una entrada muy buena en los 1.000 pesos. En K, rebotando, todavía no, ETB, vela roja en el gráfico semanal favoreciendo máximos menores. Y aquí está el éxito, cansado en la zona de alto volumen a precio, todavía tiene espacio, está clarísima la tendencia del Sista, no hay nada que decir más que comprar retrocesos. Fabricato por debajo de boxes semanal, esto tiene un valle fuerte, 7.975, un mínimo mayor o una P fallida, puede buscar los 72.40. De hecho, grupo Sura, ordinaria, movimiento, bueno, subasta de venta semanal por debajo del punto de control, la preferencial subasta de venta en todos los marcos de tiempo. Este es Interbolsa, reaccionando un poco con muy bajos volúmenes, Inverargos o Grupo Argos, vendrá un movimiento horizontal y lento. Estamos por encima de boxes, resistencia a fibra anterior, intentando romper el punto de control en el gráfico mensual. Logrando esto, la acción sería de 19.680 pesos. Esto es ISA, un clarísimo patrón de subasta de venta, en donde coincide el punto de control de la zona de alto volumen a precio. En el mismo nivel, cerca del 11.356, esto podría ser corto. ISAgen sería largo y continúa, aquí vendrá el movimiento horizontal y lento y se formará una P mensual. Esto es Bullish, esto es una acción compra, en la semanal es compra, en el diario es compra. Yo estaría comprando esta acción. Hoy, mineros no tienen nada interesante, este es Nutresa, reaccionando, pero no me llama la atención, no dice tampoco. Esto es muy bonito, preferencial a la Biancataca. Esto vendrá un movimiento horizontal y lento en el gráfico semanal. Aquí hay una bonita oportunidad de compra. Yo estaría acumulando también, fíjense que el retroceso es hacia esta zona, el punto de control de la zona de alto volumen a precio, que está coincidiendo con una zona donde está también la parte inferior del box. Y no obstante, esta es la subasta de venta en el gráfico semanal. Aquí empieza a cambiar nuevamente la subasta, este sería un bonito nivel de entrada. Estamos en compra, en la diaria. Este es el Banco Geom, gráfico diario, subasta de compra. Esto va a ser un movimiento horizontal y lento. De un rato, preferencial de la vivienda, sí está favoreciendo el corto, porque está rompiendo boxes a la baja. En el diario, confirma el navegador, confirma el I-Ratio, eso es corto. Petrominerales. Esta es la colombiana, vamos a ver la canadiense. Bien, hay nuevos boxes semanales. Vamos a ver si salieron también en la gráfica colombiana exactamente 10 dólares con 27. Es el siguiente objetivo. Ayer trató de romper. Lo negó al final del día. Puede venir un retroceso. Continúa siendo subasta de venta en el gráfico semanal, pero ya hay nuevos boxes. Y podríamos decir 10.27 es un objetivo. O sea, por acá puede ir esta acción. Estos retrocesos son comprables. Mientras no viole con una vela de rango amplio, y si lo viola, iría a buscar a 7.69 otra vez. No parecería. Este es PREC. También algo de toma de utilidad. Son alto volumen a precio. Esto va muy bien. Los asimétricos semanales dicen que esta es una acción de 49.540 y tendremos un primer objetivo. Esta es la canadiense que va para los 25.91. Los retrocesos son comprables. Tablemac no, ni Valorem. Este es el SPY. Continúa por encima de boxe navegador en 21. I-Ratio 43. Estamos en resistencia semanal y mensual. El Nasdaq rompe boxes en el semanal. Y esto continuará. Este será un rally que se mantendrá. Es un clarísimo mínimo mayor mensual. O sea, todos los retrocesos hay que comprarlos. Estamos en un rally, sobre todo en Nasdaq va liderando el DAO también por encima de boxes. Esto es bullish. Muy bien los financieros. Miren lo que es una P de calidad. Movimiento horizontal y lento, vertical y rápido por encima de boxes. Ya hemos dicho el target en el gráfico mensual. 16.01 para los financieros energéticos. Continúan por encima de boxes en el gráfico diario. Resistencia semanal. Aquí está el petróleo a 38.37. Llegaría. También tiene fuerza alcista. El oro rompiendo puntos de control. Esto es bullish. Iría a buscar 258. Ahorita vemos el futuro. La plata. Lo veníamos comentando. Esto es un mínimo mayor. De muy buena calidad. Continúa. Iría que 31 dólares puede ser un objetivo. Y hasta mucho más. Yo creo que este es... Miren. Uno. Dos. Triple. Soporte. Es como un triple piso. Y esto es... Esto puede estar arrancando un rally. El volumen fue interesante. Este es el ETF. Brasil consolidando por encima de boxes. De punto de control. Esto es bullish. Una P. Y este es el bono. Que rebotó. Tiene nuevos boxes. Lo veo más por esta zona. De alto volumen. 118. Aquí está el futuro. Los rebotes van a ser vendibles. Este es el palerium. Que es retroceso. Son comprables también. Que está ganando mucho. El platino. Que también está en rally. El oro. Que está haciendo un tercer intento para romper esta zona. Esto parece un... Inchartismo. Lo que se llama un triángulo medio simétrico. Y está en subasta de compra. Fíjense que aquí no peleamos con ninguna escuela. Aquí está la plata. Fíjense la subasta de compra asimétrica. Que hablábamos en el gráfico semanal 2725. Estamos en un valle. Esto es un 32 dólares. Es un objetivo. Absolutamente. El petróleo consolidando el futuro. Haciendo máximos y mínimos mayores. Por encima de boxes. 102.88. De hecho es un objetivo. Este es Alemania. Bullish. Reino Unido. Bullish. Francia. Bullish. Y el euro. Bullish. 1.2759 en el gráfico semanal como objetivo. Eso es lo que teníamos para hoy. Recuerden ingresarios del texto guía para leer y entender este informe. librería Unidad Andrés en Bogotá. Versión Amazon Kindle. Y con el patrocinio en firme Trading Center. Yo soy Juan Villegas. Muchas gracias y nos vemos mañana.